¡Hola Gamers! Esto es Retro Gamer MX, programa número 35 Hoy vamos a tener grandes secciones Muy buena información, espero les guste el programa Esto es Retro Gamer MX, programa número 35 Los veo en un rato ¡Hola Gamers! Esto es Retro Junk Hoy vamos a ver uno de esos artículos legendarios Un periférico en forma de arma Esta vez para la consola Mark III O mejor conocida como Sega Master System Este aparato es también conocido con su número de serie Conocido como el S3050 Este aparato es la Light Phaser La pistola para el Sega Master System Muchos han creído al pasar de la historia Que esta pistola era una copia Y ahora la respuesta que dio Sega hacia el Nintendo con su Zapper Mas sin embargo no fue así Esta fue una pistola que salió desde antes De hecho Sega la manufacturó Antes de ser para su consola como un juego casero Que era una suerte de Laser Tag Es decir, estos juegos en los que jugábamos con pistolas Y unos sensores a dispararnos Y era la misma pistola En Japón era de color azul Para América y para Europa nos tocó de color negro Para Estados Unidos cabe mencionar que era la pistola de color negro Pero se coloreó esta punta que ven aquí Esta punta se coloreó a color naranja Ya saben porque a los gringos les dan mucho miedo Ahora si que las cosas en forma de arma Como les comentaba Este nació para un sistema de Laser Tag Que era un juego llamado Zileon Zileon fue un juego ahora si que muy popular en Japón Fue tan popular que hasta se hizo una serie de televisión E incluso los gringos al ver el boom que era la serie de Zileon Hicieron su propia versión para Norteamérica Llamada Laser Tag Academy Que era una caricatura ochentera medio mala Pero pues que a muchos nos tocó verla Cabe mencionar que esta pistola en Japón No se vendió nunca por separado Venía en el paquete del Master System Que era su paquete Plus Donde venía con la pistola Y venía con los lentes de 3D Que ya los mencioné en otro RetroJunk Aquí les voy a meter un apartado Un link para que chequen esa cápsula de los lentes 3D Sigamos hablando de Light Phaser Light Phaser tuvo nada más 14 juegos Se decidió por el éxito de cuando fue Laser Tag De meterlo en la consola de Sega En el Mark III o Sega Master System Y se hizo una adaptación de este mismo juego de Zileon Pero esta vez era posible por la televisión Cuenta con un LED de captura Al igual que todas las pistolas de esta época Y tiene unos contrapesos por dentro Para que el arma se estable mientras la manejas Cuenta con un gatillo que es más sensible Incluso que el de la pistola de NES Si las vamos a comparar Yo diría que no son iguales Llegan a ser parecidas Su sistema de captura no es el mismo El de Sega es un poquito diferente Pero funciona también con la captura de luz Los juegos más representativos de esta arma fueron 4 Uno de ellos fue Hang-On Otro fue Safari Hunt Zileon Y mi favorito Y pues el que creo que Nintendo Ahí se le regó no haberlo hecho igual Que fue Operation Wolf El juego arcade El éxito de las arcades Pasado a esta consola Y pudiéndolo jugar con el arma Era algo impresionante Esta fue un arma que salió en 1986 Y como les dije Para América si nos tocó Poder tener un paquete de Sega Que era más barato El paquete Plus que era carísimo Que traía el arma O comprar el arma En una versión Ahora si que es suelta En single Que la podíamos comprar Como el paquete Este Light Phaser El Phaser fue un Un gran item Fue una gran pistola Hay que también decirlo Que es de Esta manufacturada en Hong Kong La manufacturó Una compañía juguetera Que fueron los mismos Que sacaron el juego Este de Laser Tag La compañía se llamaba Tech Toys Y fue Ahora si que Ellos hicieron casi Todos los gadgets para Sega Fue un excelente Excelente Manufacturera de juguetes Les voy a comentar Algo chistoso Esta arma Lleva una mira No se si la alcanzan a ver Es aquí Porque en este juego Si podíamos ver por la mira Y nos daba Un punto de De golpe Exacto Cuadrando Estas dos rayas De la mira Y este pequeño Aleta Que tiene aquí Hacían De una mira De verdad No como la de Don Hong Kong Era un arma Un poco más precisa El único problema Que tenía Es que teníamos Que tener Un lugar bien iluminado Y curiosamente Es un arma Que en una televisión En una blanca y negra Funciona mucho mejor Por la captura del led Pues esta fue La Light Phaser El arma de Sega Una excelente Pieza de colección Para ya sea Tu salón de juego O simplemente Para recordar Tu discurso Es una excelente Excelente arma Pues esto fue Retro Junk Los veo La semana que entra Con otro item De estos legendarios Que marcaron Una época Adiós Que onda gamers Soy su amigo El magnate Les traigo La reseña Que se ha prometido De doble dragón No va a haber gameplay Porque mi compu Chapeó Y no pudo hacerlo Entonces Ya no les voy a Prometer el gameplay Hasta que me compre Una nueva computadora Pues el juego De doble dragón Salió en 1988 De la compañía Tecnos Y lo distribuyó Acá en América Trade West Es el juego Es Bueno Está considerado O es la continuación Del primer juego Que reseñé Que es este Renegade Y Pues el juego Es como Renegade Es de un solo personaje Aunque Vamos en arcade Es de dos personajes Pero en consolas Solo se juega De un solo Jugador simultáneo Bueno No es simultáneo Un solo jugador A la vez El juego Pues trata De que Se roban A 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 de marandines que llaman los black warrior y pues tienes que ir avanzando por los niveles este buscándola no el juego pues tiene el personaje tiene golpe tiene patada y tiene salto conforme vas jugando el mono va ganando experiencia y conforme ganas experiencia te van desbloqueando nuevas habilidades no empieza simplemente con patadas y golpes te dan gancho te dan patada voladora te dan patada reguilete te dan una habilidad que cuando los tiras te puedes agachar y pegarles en el piso que por cierto no la pude hacer en todo el juego y te dan el más letal de todos que es el podazo hacia atrás que es el que te dan al final no cuando es la última habilidad que te dan es la que más baja y pues es la más efectiva contra la mayoría de los adversarios también durante conforme vas avanzando hay veces que salen personajes que tienen armas como navajas bats de béisbol y látigos y entonces este en esas ocasiones cuando las golpeas se les caen y las puedes agarrar y también puedes voltear con ellas el juego está muy bueno el primer escenario es en la ciudad el segundo escenario es en una fábrica el tercer escenario vas por el bosque camino a la guarida de estos tipos me parece que el que sigue es dentro de la juega que en lo personal para mí fue más difícil por los picos en los que nos caen del techo y me dieron un gran dolor de cabeza y luego llegas a la guarida de los tipos y llegas a este con el jefe final lo que tendrán salir una plataforma y antes de que salga él obviamente empiezan a salir casi todos los personales a los que te enfrentaste salen no típicos salen y tienes que derrotarlos a todos y al final sale él que es un güerito este el único realmente que tiene forma humanoide igual que tú porque todos los demás personas existan algo de forma sí pero pues así es lo derrotas y rescatas a la muchacha y por lo menos hasta el segundo juego este y pues eso es de lo que trata el juego está la verdad está muy entretenido está muy bueno y si está muy bien hecho tiene muy buenas gráficas para el año en el que salió está muy chido eso de que parece el año en que salió que tenga eso de que vas ganando experiencia y ganando habilidades está pues no sé si fue una innovación pero pues para el año del juego está súper atractivo son muchas técnicas para hacer dos botones nada más son muchas técnicas no no es como que realmente tardas dos misiones en adquirir todas las técnicas o en la segunda misión dos o tres misiones tardas en adquirir todas las técnicas o puedes hacer el truquito que ya éste enseñamos en uno de los programas anteriores para tener todas las técnicas por aquí va a salir el link para que si quieren ver el vídeo de cómo me parece que es la segunda misión donde sacas en la fábrica donde sacas puedes tener todas las técnicas de esa misión pues que más después del juego pero nada más que lo jueguen que si vale la pena adquirir el juego está muy cotorro ahí tiene otra otro modo de juego este que no es el de aventura pues este juego es de tipo aventura pues y tiene otro modo de juego que es tipo así como de pelea no tipo street fighter pues trip fighter pero pues para esos tiempos o no sé si lo pusieron nada más como de relleno entonces no está muy se les hizo que el juego era corto entonces no esperen que esté muy algo súper guau no de pelea simplemente escoges uno de los personajes puede ser de los malos o así que los protagonistas que por cierto se llaman billy y jimmy los dos protagonistas se llama doble dragón son unos hermanos artes marcelistas muy buenos para el trompo este y puedes elegir entonces en este modo enemigos o uno de los personajes es curioso porque en ese modo salen diferentes no es el mismo gráfico que cuando pasas la de hecho se ven más chidos no así están mucho más chido y lo único malo es que sólo puedes jugar pelear contra un clon un clon pues o sea si escoges un a billy peleas contra otro billy y si escoges a un de estos a bobo a bobo peleas contra un a bobo y así no o sea el enemigo que que escojas peleas contra un clon de ahí hay un detalle muy curioso si lo juegas de dos les dan un arma y a ver quién la gana primero para ponerle una chinga al otro pero pues eso fue este la arcena de doble dragón pues creo que fue todo por hoy oye una opinión personal que opinas de él contra renegade porque son prácticamente el mismo juego se podría decir pues honestamente es un avance muy chido eso de las habilidades de las habilidades que vas adquiriendo pero fuera de eso no 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 le veo mucha diferencia renegade de renegade creo que es bastante más complicado renegade control si es un poquito más este es peor pues el de renegade un poco mejor el manejo de doble dragón pero realmente son muy similares no en cuanto o sea es que son muy similares es poco pues las mejoras que tiene significativas no como mejor control porque renegade vamos no es un mal juego es es buen juego nada más que si tiene como que desequilibrio no hay unos enemigos muy fáciles y unos de plano muy difícil y como que de repente te bajan random y doble dragón es más más noble el juego pues vas evolucionando y los enemigos se van haciendo más fuertes pero también vas agarrando más habilidad con el control y todo y para mover al mono y renegade eso es lo único que le falla pero pues vamos ahora sí que como secuela pues que no es su segunda parte pues pero como el sucesor de el estilo estás genial este supieron este seguir con ese estilo de juego y mejorarlo y pues es muy buen juego los dos me parecen nuevos juegos pero con sobre el entorno del mundo mucho mejor jueguen lo consigan lo y pues vamos a sacar el siguiente juego que toca a uno lo mandó nuestro amigo el que le mandamos saludos la semana pasada oye ya hay que meterlos a otro 8 ojos se llama 8 eyes me parece que es de rpg o no tengo idea pero pues vamos a darle a ver que pasa no sé si ya lo había visto si puso para hacer uno de los videos de cansa a ver cual era y me quiso chingar pues vamos a ver como nos va a jugar este juego este y nos vamos en 15 días gamers este un saludo a todos los que nos ven a los que nos ven semana con semana que ya son muchos y a los nuevos que nos están viendo por primera vez pues también un saludo este que pues le entren al cotorreo no ya se lo saben en la caja de comentarios pongan el próximo juego mientras me voy echando este y pues un saludo a toda la banda que estén bien abramos esa puerta con la llave de la imaginación tras ella encontraremos otra dimensión una dimensión de sonido una dimensión de visión la dimensión de la mente estamos entrando a un mundo desconocido de sueños e ideas estamos entrando a la dimensión gamer hay ocasiones en las que se puede vivir con el éxito con una fama alcanzada tal vez por viejas glorias o simplemente que se gano muy temprano una fama que sólo puede encontrar un costo en la dimensión gamer antes que nada dejemos en claro algunas cosas la nostalgia es una mala amiga que nos juega malas pasadas haciéndonos recordar que las cosas eran mejores de lo que son hablemos entonces de pacman eran los inicios de la década de los ochentas los videojugadores una nueva subcultura comenzaba a cansarse de jugar siendo un punto o una nave espacial el jugador quería controlar personajes con un poco más de trasfondo y por qué no con algo de personalidad fue entonces que a finales del mes de mayo de 1980 la compañía insignia de los videojuegos Namco lanzó al mercado su nuevo juego conocido en Japón como Pakuman Paku es el sonido que hace la boca al abrir y cerrarse lo sé, esto es muy japonés este nombre cambió por el traslado de boca en boca dejándolo tan solo como Pakuman y de aquí se desprendió la leyenda Midway se encargaba de la distribución de los juegos de Namco en América bajo su propio sello al ver el éxito de Pakuman en Japón no tardaron en llevarlo a América pero no antes de cambiar su nombre sabían que los americanos con su picardía y su característica forma de cambiar las cosas harían lo que fuera para cambiar la P del nombre por una F y que quedara el nombre como Fukman y esto no les daría aquella publicidad que querían y más para un mercado más infantil así que decidieron cambiar el nombre de Pukman a Pakman América recibió a Pakman con los brazos abiertos a finales de 1980 siendo todo un hit incluso despedazando Space Invaders el cual era el juego más exitoso de aquellos tiempos la fiebre de Pakman fue un acontecimiento mercantil que rompió todos los récords y todas las ventas dando un nuevo paradigma ropa, caricaturas, cómics, muñecos, álbumes de estampas, calcomanías, peluches todo aquello que se puedan imaginar se hizo con Pakman fue entonces que Atari quiso meterse en el juego no podían dejar esta mina de oro comenzaron a planear una versión casera de este para las navidades de 1981 compraron espacios televisivos donde anunciaban el juego haciendo grandes campañas de mercadotecnia llevando jugadores expertos en Pakman a hablar a programas de talk show y para que explicaran el juego pasaron los meses y las revistas de videojuegos y otras que no estaban especializadas en el ramo hablaban de lo revolucionario que sería tener el campeón de los juegos arcade en el Atari 2600 pocas publicaciones se atrevieron a dudar de esto ya que el sistema del Atari 2600 no era tan poderoso como para albergar un juego de la magnitud de Pakman pero estos medios fueron silenciados o socavados llegó a tanto que compraron espacios prime time en la televisión y comenzaron a pasar comerciales del juego pero en estos no se mostraba nada de gameplay como sería el juego solo una burda animación y niños felices jugando en su casa pero esta animación no tenía nada que ver con el juego real por primera vez en la historia nació una especie de negocio que no se había dado en aquel tiempo un negocio llamado las preventas para así garantizar que se tendría una copia del juego su tamaño de manufactura fue titánico llegando a cantidades estratosféricas de juegos en preventa la expectativa del público en general era altísima hasta que llegó el día el público quería ver esto pero lo que se les entregó fue esto el público en general se sentía estafado la gente hacía largas colas para regresar el producto pero los centros comerciales utilizaron engaños y términos que nadie entendía para que el producto no se devolviera cosas como que si no te gustó no es culpa de la empresa esto fue el principio del fin para la industria de los videojuegos que pondría el último clavo en el ataúd con ET al siguiente año lo peor de este suceso es que hoy en día la gente recuerda al Pac-Man de Arcade creyendo que es el Pac-Man de Atari 2600 así es como las historias pueden terminar con un final inexplicable un final que casi le puede costar la vida a una empresa o tal vez a seres vivos como él un final que solamente puede encontrarse en la dimensión de él bueno gamers esto fue retro gamer mx programa número 35 espero les haya gustado todo el contenido del programa ya saben sugerencias peticiones lo que quieran en la caja de comentarios no se olviden de darle like al video y pasárselo a quien crean que le va a gustar si no están suscritos por suscríbanse esto es retro gamer mx los veo la semana que entra adiós